Bueno, aquí va a ser un pecado al vapor con papa y con repollo, mejor dicho al vapor y al vegetal, vamos allá, aquí un poco de mantequilla Un pecado, esto es anguila Y así, un poco de mantequilla Que se ve los que me muestran, vamos allá, vamos a la sal Para probar a la planta de alfredo, porque vamos a la sal Dicen con piso, para probar a la planta de alfredo Y aquí va a preparar un poco de mantequilla Pensa a la madera, vamos a cortando a un poco de mantequilla Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.